Bueno, estamos aquí 2018, Sardegna Salsa del Sur, estamos con la locura y aquí en nuestro cameraman. Es que es Sardegna, muchachos, se les quieren y se les invita a todo el mundo. Ahí está Wilmer Rizzo, estamos mirando aquí. Un saludo al paparril. Me voy a ir a... Estamos viendo el post. ¡Que rico Sardegna! ¡Que rico! Nuestro boss, este es el boss, aquí. Ahí está, Mr. Liev, de Cuba. ¿Ves cómo estoy mirando a ti? No, 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 no. ¡Get q y o me la fuata! Caliente, caliente ¡Suscríbete! 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 que siempre trae la boca también... ¡Ay! ¡Sardinia! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Para! Mira, mira, vamos a hacer algo de Janis ¡Vamos a hacer algo de Janis! Mira esto. Mira esto.